Tú y yo Siempre así con nuestro amor Y una canción que el mar Se lleva en su rumor Diciendo sin cesar Que vivo por tu amor De la mano de mi mano Te llevaré De la mano de mi mano Yo te diré Yo te amo, yo te amo Y solo a ti, mi amor Te amaré Tú y yo Y una canción que el mar Se lleva en su rumor Diciendo sin cesar Que vivo por tu amor De la mano de mi mano Te llevaré De la mano de mi mano Yo te diré Yo te amo, yo te amo Y solo a ti, mi amor Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Yo te amo, yo te amo Y solo a ti, mi amor Te amaré Y solo a ti, mi amor Te amaré